Plan Internacional Plan Internacional trabaja en Perú desde 1994 y ha contribuido a mejorar la vida de más de medio millón de personas en Piura, Cusco, Lima y Cajamarca, estableciendo relaciones de trabajo concertado para planificar el desarrollo en más de 300 comunidades e identificando aspectos prioritarios que afectan a la niñez. Un caluroso día de octubre de 1994, en el distrito de Quericotillo, provincia de Suyana, una niña de 10 años llamada Rivia Nabeliza fue la primera de 300.000 niños y niñas que hasta la fecha han sido afiliados por Plan Internacional en Perú. Iniciamos nuestras operaciones en 12 comunidades con 1.500 niños afiliados en el distrito de Quericotillo. Progresivamente, fuimos llevando desarrollo a 92 comunidades. Actualmente, trabajamos en 62 comunidades en condiciones de pobreza y pobreza extrema de los distritos Curamori, Castilla, Larena, Tambogrande, Las Lomas, Quericotillo y Miguel Checa. Manteniendo una relación directa con 8.636 familias afiliadas, 9 gobiernos locales, un gobierno regional, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Cuáles son los logros más importantes de los últimos 20 años de Plan en Piura? Participación, protección y gobernabilidad. 116 comunidades de Piura y Suyana fortalecieron sus procesos participativos y cuentan con planes de desarrollo comunal. Más de 1.000 autoridades y líderes con capacidades fortalecidas, trabajando proyectos y programas en favor de la niñez y adolescencia. Contamos con un Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Plan Internacional Perú, Oficina Piura, elegido democráticamente. Como miembros del Coretna, impulsamos y acompañamos la conformación y funcionamiento de 51 consejos consultivos de niñas, niños, adolescentes distritales, 7 provinciales y 1 regional. Incidencia y asistencia técnica a 8 gobiernos locales para la conformación y funcionamiento del Comité Multisectorial por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, como UDENA. Docentes, policías de toda la región, operadores sociales y de justicia y promotores defensores de 71 comunidades capacitados en prevención de violencia y promoción del buen trato. Primera infancia. 76 comunidades brindan cuidados integrales a la primera infancia con participación de promotores, padres y madres. 47 establecimientos de salud equipados, pilló construidos, mejorados. 9.000 madres capacitadas en cuidados integrales de la primera infancia. 15.324 servicios higiénicos o letrinas familiares construidas. 18 sistemas de agua construidos o mejorados de 7 distritos. Educación. Ventaja educativa. En comunidades de intervención de plan, 44% de niñas y niños comprenden lo que leen y 30% resuelven problemas matemáticos. Cerca de 30.000 niñas y niños acceden a educación de mejor calidad. 90 directores y 750 profesores capacitados a nivel regional. Educación para el emprendimiento. Prometedora alianza estratégica entre plan, dirección regional de educación y gobiernos locales. Seguridad alimentaria y nutrición. 631 agricultores participaron en Escuela de Campos de Agricultores. 4.422 animales vacunados y desparasitados en campañas de sanidad animal. 107 líderes locales de 7 distritos fortalecidos con diplomado de gestión de la seguridad alimentaria y nutrición. 113 líderes de 30 comunidades promoviendo prácticas agrícolas con cultivos diversificados. Nuestro sueño. Plan quiere que todas las niñas y los niños desarrollen su potencial en sociedades libres de pobreza. Plan fomenta el liderazgo para que la voz de los niños y las niñas sea escuchada. Plan trabaja para que las comunidades se organicen y prioricen el derecho a la educación y protección de niñas y niños en situaciones de desastre y emergencias. Plan busca que las madres, los padres o cuidadores de niñas y niños desarrollen habilidades para sustento de sus hogares. Plan inform ICSD. Planapore Ajuste yinis comunidades promoviendo prácticas agrícolas con control de extensión gi pearl. Plan早 was ejemplo pero no esquestra las familias quedas así incluso más. Plan para que las comunidades promoviendo umbrella de pandecía global. Planaffen ¿C dialectas conditionales?